¿Al diablo mi vida? Debí saberlo. Conozco los rumores. No puedes conocerlos. Los oyes, pero no los conoces. Éramos amigas. ¿Cómo pudiste traicionarme así? ¿Así cómo? ¿Qué hice? ¿Estás con Alex ahora? No, ¿cómo puedes? Claro que no. Le gustas, él te gusta. Yo soy la que está excluida. Sí, y eso te molestó, ¿no? Un poco, tal vez. Me puso triste. ¿Por qué no solo me dijiste? Quizás temía algo como esto. ¿Algo como qué? Necesitabas que fuera mi culpa. Así que era mi culpa. Jess, por Dios, ¿sabes que esto no significa nada? No te hagas la inocente. No me hago la inocente. No tengo nada que ver con esto. Alex fue quien lo hizo solo. Él me terminó sin un motivo. Yo no sabía que él rompió contigo. Solo diré una cosa. Disfrútalo. Porque lo harás, ¿verdad? Porque eso hacen las zorras. ¡Púdrete! ¡Ah! ¡Ah!